Bueno, yo sé que tú eres fanático de Cats, yo sé que tú eres fanático y que no te vas a perder Cats aquí en Monterrey y es uno de los musicales de Broadway traídos a México, de los más importantes. Y en esta ocasión, bueno, quieren ver estas transformaciones tan impactantes que hacen con los personajes, especialmente el personaje de Gattusalem en la puesta en escena Cats. Cheque usted el maquillaje. Bueno, estamos aquí a punto de llegar a mi camerino. Aquí dice Manuel Andeta, Gattusalem. Aquí es, esta es mi segunda casa ahorita. Bienvenidos. Para Manuel Andeta regresar a Cats tras 22 años del musical es un gran reto. Ahora al darle vida a Gattusalem, el gato viejo de la manara. ¿Qué eres un gato chérico? Es redundante, pero de verdad me da mucha satisfacción poder estar arriba del escenario. Haciendo este espectáculo, después de haber hecho aquel gato hace 22 años. Vivir esta experiencia para el actor representa toda una transformación, como una oruga que cambia a mariposa. Pero no es fácil ni sencillo. Este proceso tarda todas las noches 40 minutos y como usted se puede dar cuenta, nadie lo ayuda. Y vivir la nueva experiencia de Cats con los avances que la tecnología da, por ejemplo, en iluminación, en audio. Todo eso que la gente no ve, es sensacional. Es como ir al circo del sol. Yo creo que de los espectáculos de Lloyd Webber, este sin duda alguna es el más importante. Y de hecho creo que lo mismo lo dice, Cats es su joya, musicalmente hablando, es una joya. Y esta es la manera en la cual el primer actor Manuel Landetta se prepara para subir al escenario e interpretar a Gattusalem. Con imágenes de Sergio Mireles, Amad Cantú, enviados especiales, Televisa, Espectáculos.